buenas 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 saludos sean todos bienvenidos a otro vídeo más de este su canal la casa de los juegos indie en esta ocasión le toca el juego se llama a winding path un camino de winding no sé qué quiere decir esa palabra probablemente cuando termine de grabar este vídeo voy a averiguar qué quiere decir esa palabra este juego lo trae la gente de flims arcade gracias a ellos por proveerme el código para hacer este vídeo y pues me me place anunciar que pues que yo soy parte de su lista de personas que ellos utilizan para para crear el código para crear contenido o por lo menos en esa parte estoy muy agradecido ya que los otros servicios que yo utilizaba para conseguir los códigos me lo están haciendo un poco más difícil poniéndome los los requerimientos que necesito para poder pedir esos códigos el juego se trata de una historia no tiene una historia que él lo más lo principal del juego es la historia no tenemos que dejarnos llevar por unos gráficos excelentes ni por un tipo de play habilidad que es la jugabilidad del juego lo que hay que mirar es la historia el juego se enfoca en una historia y cabe mencionar que todos los dibujos todo lo que tú vas a ver en este juego está hecho a mano todos los dibujos todo lo que animaciones todo lo que vas a ver en el juego lo hicieron a mano todo es dibujado a mano por una persona pues tú eres un personaje que utilizas un instrumento que se llama si no me equivoco el rain maker que es un instrumento que tú utilizas para tocar la música es como un arpa más o menos y pues según tú vas tocando el arpa va saliendo agua de una nube y pues vas completando varios a posos rompecabezas que tienes en el juego todo todo cada mapa o cada parte del juego tiene unos pues que tú tienes que ir realizando pues para seguir progresando en la historia en este vídeo vamos a ver lo que vendría siendo el capítulo 1 o el principio del juego no tenemos nada que decir les dejo la información del juego el lugar tiene un costo de 6.99 en la nintendo e shop americana y eso es todo disfruten el vídeo disfruten el contenido del juego que me parece una historia hermosa y eso es todo bye no Gracias por ver el video. 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 Gracias.